El canciller Héctor Timerman entregó a la justicia la documentación sobre presuntos actos de espionaje contra funcionarios y diplomáticos argentinos. La presidenta Cristina Fernández inauguró en Ramallo la nueva estación de desgasificado al vacío en la planta de Ternium Siderar. El primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Isaurralde, aseguró que defiende lo que se hizo y se compromete a ir por lo que falta. Casi 100.000 personas visitaron la edición 2013 de Tecnópolis en el primer fin de semana abierta al público. La ministra Alicia Kirchner dijo que en Argentina hay un proyecto para elevar inclusión social al entregar en 35 distritos o se pone a herencia las tarjetas del programa Ellas Hacen. Se cumplen tres años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario que permitió concretar en todo el país 7.000 bodas. Nació Néstor Iván Kirchner, el primer nieto de la presidenta Cristina Fernández. Aerolíneas opera con puntualidad luego de las fallas en el sistema de transmisión de datos que provee Telefónica. Monsters University se convirtió en el film más taquillero en lo que va del 2013 con casi dos millones y medio de espectadores.